¡Hola! Hoy es 2 de diciembre, viernes por fin Y nada, hoy estoy en casa A ver si termino por fin mi trabajo que estoy deseando Esta tarde queremos ir a devolver un montón de cosas que tenemos de Amazon para devolver Y a ver si nos quedamos todas estas cajas que tenemos ahí de en medio Ayer fuimos a H&M y compramos unos salvamanteles súper chulos para la mesa Y nos los dejamos en el restaurante donde cenamos He llamado y los tienen, así que mañana tendremos que ir a recogerlos Menos mal que los tienen Hace súper buen día, está el cielo súper azul Lo que pasa es que hace muchísimo frío Hoy estábamos a cero grados Pero un solazo increíble Nos acaba de llegar la compra del Aldi Y voy a sacar las cosas que hemos pedido con vosotros Voy a darme prisa porque hay cosas congeladas Pero esta es la primera vez que pedimos al Aldi Así que va a ser un experimento Aquí tengo la primera masa Los primeros son arándanos congelados que hemos comprado dos bolsas Luego hemos comprado también, en España se llaman ajo estierno, creo Aquí les llaman cebollas verdes También hemos comprado guisantes Que no eran estos los que habíamos pedido, eran congelados Pero como tengo activada la opción de que me sustituyan un producto por otro parecido Pues en vez de congelados me los han mandado en bote Avena Que es un bote enorme Y me lo esperaba de otra forma, la verdad Me lo esperaba en una bolsa más pequeña y no así, no sé Luego esto es para fregar el suelo He pedido también caldo de verduras Que este es diferente al que pido del Walmart Pero vamos a ver si está bueno Luego salsa de pesto Y apio La segunda bolsa Llega Judías verdes, congeladas Bueno, continúo con la compra porque me ha llamado mi madre Porque les hemos regalado a mis padres y a mi hermano Un jamón por Navidad, 100% ibérico Y se lo hemos regalado José Carlos y yo Y se lo ha llevado el padre de José Carlos Que es el que ha ido a comprarlo Y se lo ha llevado ahora Entonces me han llamado por videollamada para darme las gracias Así que nada No lo vamos a probar nosotros porque no vamos a ir Navidad Pero bueno, que lo disfruten ellos Si está tan bueno como el que compró el padre de José Carlos este verano Hemos triunfado Hemos pedido también estas verduras congeladas La verdad es que todas estas cosas las usamos mucho de acompañamiento para pasta Con arroz y todas estas cosas Hemos pedido también calabacines Que aquí me han mandado otro aparte No sé por qué Un plátano que viene suelto Espárragos De estos verdes Más calabacines No sé si es que me he equivocado yo y pedí tantos O que ellos se han equivocado Porque hay como 7 calabacines Patatas Otra de pesto Más alcachofas Leche Que aquí la leche no viene en brick como en España Son estos pedazos de botes más grandes que mi cabeza Y Que su parmesano era esto Pero no, se han equivocado Esto se lo tendré que decir Porque este queso no nos gusta Que ya lo probamos una vez Y de hecho lo tenemos en el frigorífico Porque no nos lo estamos comiendo Porque no nos gusta Vale Una pizza congelada Que la habíamos pedido de queso Pero nos han mandado esta de carne Porque no tenían la de queso Así que nada A ver si está bueno Hemos pedido también esta pasta Pero es de quinoa Son como macarrones Pero de quinoa Y por probarlo Nunca los hemos probado Y la verdad que tienen buena pizza Otra de De verdura congelada Sashiki Que es la salsa esta griega Que a mi me encanta Pechuga de pollo Champiñones Y tomates cherry Hummus Suavizante Para lavar la ropa Más caldo Pero este es de pollo Y ya está Esa es la compra Ahora os diré seguro El precio Pero creo que eran Como 130 dólares O algo así El Aldi Es bastante más barato Que el Walmart Aunque No lo hemos probado Pero Nos han dicho Que los productos son buenos Y nosotros en Londres Si que consumimos Cosas del Aldi Así que A ver como están aquí Son las 7 y cuarto De la tarde Estamos preparadísimos Para salir con nuestro carro Y todas nuestras cajas Para devolver Y el punto de UPS Acaba de cerrar Cerraba las 7 Así que Nada Pero por lo menos No se nos da cuenta Antes de salir Si Pero yo ya iba Con todo el equipo puesto Pero bueno Da igual Mañana iremos Son las 8 menos cuarto Y ya estamos cenando Hemos hecho la pizza esta Que nos ha llegado hoy Del Aldi Que la verdad Que está muy buena Lo que pasa es que Le hemos añadido tomate seco Y estamos viendo The Crown Que no nos está gustando mucho Pero Hay que terminarla Y esta Va a ser nuestra Noche de viernes Unas palomitas De mantequilla Y una buena peli Esta es la peli Que vamos a ver Que en español Es todo En todas partes Al mismo tiempo Que es una de las películas Del año Ha recibido muy buenas críticas Y tal Y estamos deseando Verla Aquí está en Showtime En España No sé en qué plataforma Está la verdad Buenos días Hoy es sábado 3 de diciembre Son las 10 de la mañana Que yo voy a despertar A una hora Pero José Carlos Acaba de salir Y Hoy he dormido 11 horas Me acosté ayer A las 10 Estaba muy cansada No sé por qué Me estaba durmiendo Mientras estábamos Viendo la película Y además Ayer estaba Me encontraba Un poco rara Me dolía la cabeza Y como que tenía Muchos mocos Y digo A ver si cogí el COVID O algo Pero nada He dormido Y me encuentro muy bien Así que nada Sería falta de sueño Hoy está lloviendo Os voy a enseñar ahora Pero el tiempo está fatal Parece que los fines de semana El tiempo se va a la mierda Porque durante la semana He estado Con un montón de sol Toda la semana Así que nada El plan de hoy Es ir a devolver Todas las cajas Que no pudimos devolver ayer Seguramente iremos al gimnasio Que es ya nuestro cuarto día De gimnasio Esta semana Tenemos que cumplir Y luego cuando deje de llover Que he visto en el tiempo Que deja de llover A las 3 Saldremos y nos pasearemos Seguramente iremos a Manhattan Y cenaremos por allí Bueno pues vamos a desayunar Estabas con tomate Que José Carlos tritura el tomate En vez de rayarlo Y chai Es la 1 del mediodía Y nos vamos al gimnasio El día está fatal La verdad Me apetece salir A ningún sitio Pero bueno Vamos a ir a Manhattan Probablemente Pero el problema Es que está viviendo tanto Que es un poco Misión imposible Así que ya veremos Lo que hacemos Si amaina un poco El temporal Pues saldremos Y si no Bueno Tarde de peli Después del gym Viene el ñam Siempre Y nos estamos haciendo aquí Un aperitivillo Con nuestras patatas de trufa Que nos encantan Y la cervecilla esta Que no es la que nos gustaba Pero también está muy bien Es la misma marca Pero la que nos gustaba Era la edición Oktoberfest Que esa ya no está Porque era una versatilita Así que adormemos La normal Que es muy parecida Ahora vamos a comer Que José Carlos Ha hecho aquí un arroz Al curry Con pollo Y estamos viendo El partido De Argentina Ya me disfraza De la princesa Leia Que vamos a ir a la calle Y hace mucho frío Me tiene que poner botas Y todo Porque esto no va a ver Es que en la aguante Yo estoy ready Como siempre Y aquí José Carlos Siempre el último Siempre haciéndose esperar Nos hemos arriesgado Y nos ha salido mal Acabamos de salir del metro Y está cayendo La del pulpo No podemos ni salir de aquí Estamos en la quinta avenida Por fin Ha dejado de llover Y hemos podido salir De donde estábamos Resguardándonos Y nada Vamos a darnos Un pasadito por aquí Tenemos que ir a Uniqlo A comprar Camisetas térmicas Y cosas para el frío Que aunque hoy No hace mucho frío La verdad Sí Pero yo creo que La semana que viene Va a ser dura Así que vamos a prepararnos Estamos en el Uniqlo De la quinta avenida Que es una verdadera locura Es enorme No sé cuántas plantas tiene Pero gigante Nunca está en un Uniqlo Tan grande Ni tan bonito Este Carlos Se está probando Este abrigo Es de estos largos Y qué pasa Qué es lo que pasa Con este abrigo Que ahora con este Un poco menos Porque ya no me está tan largo Pero no he probado Al primero Y parecía tres niños Uno encima de otro Nos hemos cargado En Uniqlo Yo me he comprado La camiseta está térmica La talla de niño Que era más barata Luego Este pijama Que estaba en oferta Que valía 10 euros Estos calcetines Que son también térmicos Que lleva dos pares Otros calcetines térmicos Otros dos pares Pero en negro Y José Carlos Se ha comprado Unas mallas De estas térmicas Para ponerse abajo De los pantalones Y Una camiseta térmica También Todo esto 90 dólares Conforme te vas acercando Al Saks La gente Empieza a aparecer Es una locura Venir a la quinta avenida En fin de semana Toda la gente Ahí esperando A que se enciendan Las luces del Saks Que están justo aquí No cabe Un alfiler Ahí Hemos venido a la tienda Esta japonesa Que se llama Muji Y nos hemos apalancado En los puffs Estos O sea Carlos Se acaba de levantar Pero es que yo no puedo Estoy muy cansada No No Se está muy a gustito Hemos cometido un error Tendríamos que haber comprado Esto para nuestro salón Me apetecía ramen Y he buscado este sitio Que tiene muy buena puntuación Que se llama Ipudo Está en la quinta avenida Y está petadísimo Nos hemos apuntado en la cola Para que nos avisen Cuando haya mesa Pero No sabemos si nos vamos a esperar Porque nos han dicho Que de 45 minutos A una hora Así que No sabemos Pero tiene muy muy buena pinta Hemos venido a otro sitio Que tiene una pinta un poco rara Tiene buena puntuación también Vamos a ver qué tal Si hay sitio para sentarse El sitio tiene buena pinta Nos hemos pedido este ramen Y Los baos estos Que tienen una pinta Madre mía Y hemos pedido aparte Sushi Nos vamos a poner Finos filipinos Hemos salido ya de cenar El sitio está muy bueno El baos Es el mejor baos Que he comido en mi vida El ramen también está muy bueno Y el sushi también Pero el baos Increíble Bueno pues ahora estamos en la locura Ya estamos en Times Square Y es que no puede haber más gente Menuda locura Estamos pasando por aquí Porque José Carlos se ha empeñado En tomarse un bubble tea Y nos estamos metiendo En la boca del lobo Ya está contento el niño Hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!